Hola, bienvenidos a una nueva sección de Educación Canina, junto con David. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque los perros, así como son, son hermosos, ¿verdad Elena? Sus orejas, sus rabos, su color, como son, son perfectos. Como ellos son, son perfectos, porque son una criatura de Dios. Sin embargo, muchas personas deciden que se ve mejor cortándole sus orejas o su rabo, y eso tiene grandes consecuencias, ¿verdad David? Sí, bueno, primero quiero presentar a Juan, él es Juan, lo acabamos de apadrinar en Fogaus, y está en adopción, es una belleza, yo se lo recomiendo, yo les ayudo, quien lo adopte, yo le ayudo a educarlo. Bueno, ¿de qué hablábamos? Que no le vamos a cortar las orejitas. Bueno, vamos a ver, ese es un tema que es un tema cultural, ¿no? O sea, se cree que de toda la vida se ha cortado las orejas y el rabo, pues al bóxer y el rabo, las orejas a los American, Grandanés, eso me parece absolutamente, vamos, de la edad media, ¿no? Hoy en día me parece increíble como todavía hay veterinarios incluso que dejan hacer eso, ¿no? No solo es una cuestión que le va a hacer daño al animal, recío, le va a hacer mucho daño, el corte de oreja requiere un tratamiento largo, el corte de rabo igual, o sea, estamos mutilando al animal, sin ningún sentido, solo por la vanidad humana. ¿Y qué consecuencias psicológicas tiene esto, David? Bueno, eso es lo que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? Se cree que es una cuestión estética nada más, pero realmente las consecuencias psicológicas que tiene para el perro son tremendas, ¿no? No solo para el perro, sino para los perros que les rodean, les estás variando su lenguaje corporal, su forma de expresarse. Los perros, una de las cosas más importantes que tienen es precisamente el lenguaje corporal, entre ellos se identifican el estado de ánimo de uno de otro por las orejas, por el rabo, por la postura de las patas, del cuerpo en general, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando a un perro que le estamos cortando las orejitas y se las estamos poniendo así? Porque un perro que tiene unas orejas paradas, como las tiene ahora mismo, lo que está indicando a los demás perros es reto, es agresividad. Cuando un perro las para así, normalmente es para decir, yo mando, soy dominante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los demás perros van a ver un perro amenazante. El perrito que tiene las orejas cortadas no puede echar las orejitas para atrás para decir, no, no pasa nada, calmaros. Los perros, calmaros que yo estoy bien, que estoy sumiso, ¿no? Todo lo contrario, lo que hacen es dar una sensación de ataque. Entonces, va a ser un perro que pueda ser atacado o que él mismo se va a volver agresivo, ¿no? Incluso ocurre lo mismo con la colita, ¿no? La colita es un medio de expresión. Cuando la mueven así mucho, puede ser alegría o ansiedad, pero están demostrando que tienen un sentimiento, ¿no? Si usted le corta el rabito, le está quitando su forma de expresión. Es como si nosotros nos cortan las manos, no podemos moverlas, gesticular, ¿entiendes? Además, el rabito le sirve como dirección, es como un timón. Cuando ellos corren, eso les sirve para equilibrar su marcha, ¿no? Entonces, como te digo, bueno, estas e innumerables cosas más son cosas que no se deben hacer, ¿no? O sea, mutilar perros es solo para que a nosotros nos guste. Y al perro le estamos haciendo un daño no solo físico, sino psicológico para toda la vida. Y qué triste, David, también porque las personas también en su propia casa lo hacen. Le ponen una liga al bravito para que se les caiga solo y eso lo ha venido haciendo la gente desde hace mucho tiempo atrás. Mira, deberíamos, de verdad, hacer un programa sobre mitos porque hay tantas cosas que se dicen, tantas, y que no son verdad. Es decir, todo el tema de la mutilación. Normalmente a los perros se les mutilaba las orejas a perros de pelea para que cuando ellos pelearan no se las arrancasen. Entonces, ese es el origen realmente del corte de orejas, ¿no? Hoy en día, bueno, está perseguido por la ley. Las peleas de perros es algo inaudito, ¿no? Y sigue pasando. Pero de verdad me parece increíble que todavía se sigan mutilando los perros solo porque estéticamente nos gustan, ¿no? ¿Qué pasa con el animal? Tenemos que pensar en el pobre animal también, ¿no? No que nos guste, nos guste. Cualquier perro de raza, un gran danés, un american, son preciosos con las orejas caíditas. Y además ellos te van a indicar continuamente cómo están sintiéndose con las orejas. Si se las cortas, les estás quitando ese medio de comunicación que con Rocío es vital, vital en los perros, ¿no? Perfecto, ojalá que lo tomen en cuenta y que de verdad, si tenemos un perro, una mascota, es para tenerla como compañero y como amigo. Y así son preciosos. Dejarlo como está porque el perro es así. Perfecto, muchas gracias, David. Gracias, Elena. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.